Un operador de inteligencia de Estados Unidos confirma que el levantamiento de Juan Guaidó fue orquestado por Trump. El Dr. Steve Bechenik, uno de los más destacados operadores de inteligencia de los Estados Unidos, ejecutor de numerosas intervenciones y derrocamientos de regímenes en múltiples países. A él inclusive se le adjudica, junto con otros, la caída de la Cortina de Hierro, el Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Definitivamente uno de los operadores de inteligencia más destacados de los servicios estadounidenses. El Dr. Steve Bechenik, al hablar de Venezuela, dijo que lo que ocurrió ahí fue un soft coup de Trump, un golpe de estado blando proveniente de Trump. Trump lo que hizo en el soft coup es reconocer a Juan Guaidó, quien está a la cabeza de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconociéndolo como presidente actual, para luego reemplazar a Nicolás Maduro. De hecho, esto es un soft coup, dijo, un golpe de estado blando. El Dr. Steve Bechenik, al explicar la diferencia entre ambos golpes de estado, dijo, existen golpes de estado blandos, soft coup, y golpes de estado duro, hard coup. La diferencia es en el duro, es que el líder se le derroca con fuerza militar. Bechenik continuó diciendo, Yo he estado involucrado en golpes de estado duros y blandos, y lo que hace interesante este golpe de estado en particular, es que Rusia amenazó a Trump con intervenir contra este golpe de estado blando, y forzar los Estados Unidos a salir de esta situación, y que derrocarían a Juan Guaidó, si los Estados Unidos no paran el reconocimiento de Guaidó. Por lo tanto, lo que tenemos ahora, dijo, es un intermedio, ya que estamos entre un golpe suave y un golpe de estado duro. Continuó diciendo que 17 países latinoamericanos describen a Venezuela como un desastre que tiene que cambiar, y junto con la organización de los Estados Americanos, reconocen al blando golpe de parte de Trump. Bechenik dijo, Lo que tenemos aquí es un estado de emergencia en el que hemos tomado el gobierno, o sea, Estados Unidos, tomó a Venezuela sin la fuerza militar. Los chinos, sin embargo, dijeron que podrían intervenir, ya que Venezuela le debe a China 60 mil millones de dólares en préstamo y petróleo. Rusia, Putin en particular, también dijo que podrían intervenir con fuerza militar, ya que se le debe 10 mil millones de dólares en petróleo y otros 10 mil millones en contratos militares. Continuó diciendo, Lo que me impresiona de esto es que Trump, junto al secretario de Estado Pompeo, y el senador de la Florida, Marco Rubio, para derrocar el actual régimen corrupto venezolano, organizaron esto de una forma realmente eficiente y silenciosa, y permitir a Juan Guaidó ser el nuevo líder de Venezuela. Un hombre joven que nunca ha sido probado antes, pero que salió de la Asamblea Nacional. 17 países reconocieron a Juan Guaidó junto a la OEA, y están de acuerdo que sea el nuevo presidente de Venezuela. Continuó diciendo, El problema de todo esto es si hay una intervención de parte de los rusos, los chinos o inclusive de los cubanos, esto nos forzaría a intervenir militarmente o con fuerzas paramilitares. Dijo, Yo personalmente estuve involucrado en situaciones como esta, y no es para nada placentero, ya que cuando entramos en el conflicto, surgen situaciones en las que no podemos controlar el caos que se forma. En este punto particular del tiempo, el país de Venezuela está tan despojado, que con todos sus recursos, es difícil reiniciar el país en un ente viable. El Dr. Pechenik terminó su declaración diciendo lo siguiente, Permítanme citar a Manuel Antonio Noriega, que a mí me dijo mientras yo lo estaba derrocando con un soft coup. Estados Unidos no es un buen aliado. No importa de qué forma yo me alinee con los estadounidenses, siento que de una forma u otra siempre me derrocarían. De hecho, él fue derrocado por mí con un golpe blando, y con un golpe duro de parte de los militares. Otro individuo, el Sr. Marcos de las Filipinas, dijo, Mis amigos estadounidenses me derrocaron. Estoy absolutamente sorprendido. Amigos de la blogosfera, estas declaraciones que provienen del Dr. Steve Pechenik ciertamente son muy interesantes. Yo personalmente oigo con mucha atención lo que dice este personaje, por lo que es. Creo que en las declaraciones ustedes han podido entender el calibre de este personaje. Yo les puedo confirmar que él es legítimo en el sentido de sus antecedentes. Tanto así que el personaje de Jack Ryan de las novelas de Tom Clancy está basado en el Dr. Pechenik. Créanme que él es mucho más de lo que él dice ser. Como dije antes, lo escucho atentamente por lo que él es. Pero precisamente por lo que él es, siempre hay que escucharlo con cautela, ya que como dice el dicho, una vez que eres de la CIA, eres de la CIA para siempre. Por lo tanto, hay una agenda detrás de lo que él dice. Para mis amigos de Venezuela, esto lo dije en el video anterior, este conflicto dividió las potencias mundiales en dos. Estados Unidos y Europa a favor de Guaidó. Rusia y China a favor de Maduro. Y he notado una cierta idolatría con China y Rusia porque apoyan a Maduro, igual que con los Estados Unidos y Europa por el apoyo a Guaidó. Los que siguen la blogosfera atentamente saben que no hay nobleza en la agenda de estas potencias. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Tampoco Europa. A ninguno les interesa el bienestar del pueblo venezolano. A ninguno de ellos les interesa si gobierna una dictadura o no. Tampoco les importa si uno o el otro sea el legítimo gobernante de Venezuela. Créanme, tampoco les interesa si hay una crisis humanitaria en Venezuela. Esto no les puede interesar menos. Y si tú crees que uno de estos países o potencias les interese, no puedes estar más equivocado. Los suscriptores lo saben. China y Rusia, lo único que quieren es no perder su dinero. Como dijo el Dr. Pechenik en este reportaje, a Rusia le deben más de 20 mil millones de dólares y a China le deben más de 60 mil millones. Esta es la verdad. Aquí tienes la nobleza de estos países. Igual que los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es proteger su petrodólar. Recuerden, siempre lo he dicho. Lo mismo que le hicieron a Gaddafi. El pecado mortal de Maduro es haber empezado a vender en una moneda distinta al dólar. Aparte de China, no existe ningún gobernante que haya sobrevivido a esto. El que compra o vende petróleo en otra moneda que no sea el dólar sufre las consecuencias. Los que no creen, que le pregunten a Saddam Hussein y a Gaddafi, perdón, me disculpo, no se puede porque están muertos. Justamente, mi punto. Solo debes preguntarte esto. ¿Por qué después de 20 años de gobierno socialista en Venezuela, ahora de la nada, han decidido intervenir en Venezuela? ¿Qué ha cambiado? El gobernante es el mismo. Primero Chávez y luego Maduro. El petróleo es el mismo. Todo lo demás es lo mismo. ¿Qué ha cambiado relativamente recientemente? Vender el petróleo en una moneda que no sea el dólar estadounidense. El así llamado petrodólar. El intocable petrodólar. Yo creo que es un hecho. Estados Unidos, tarde o temprano, acabará con el gobierno de Maduro. Yo no sé hasta qué punto Rusia lo podrá evitar. Y como lo dijo Pechenik aquí, esto lo llevaría a un conflicto armado, probablemente utilizando proxys paramilitares, guerrillas. Esto arruinaría aún más el país. Pero también puede ser eso que lo que quieren causar. Todo es posible. Otro punto que no debemos perder de vista, como garantía por el dinero que Rusia prestó a Venezuela, en el caso que Venezuela no pueda pagar la deuda, Rusia se queda con Citco, que es una compañía de hidrocarburos y estaciones de gasolineras que opera en los Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos no va a permitir que Citco termine en manos de rusas, citando seguridad nacional. Sea como sea, las potencias están divididas en dos. Recuerden, Venezuela es el país más rico del mundo. No existe otro país más rico en el mundo entero que Venezuela, en recursos naturales. Eso es un hecho. Es triste ver a Venezuela y que esté como esté. Es triste que Venezuela esté como está, con todas esas riquezas. Pero muchos dicen que está como está porque Estados Unidos se quiere adueñar. Pues yo les digo que Venezuela está como está porque la élite mundial la tiene tal como está, pobre, con hambre y sin organizarse. Es la intervención de las potencias mundiales que pueden llevar las cosas a un punto, que se podría repetir lo que ya ha pasado en la historia en otros países. Cuando las potencias no logran ponerse de acuerdo acerca de un territorio, lo que hacen es dividir el país en dos. Y espero que esto no vaya a pasar en Venezuela. Claro que en el caso de una partición en Venezuela, el norte, por sus puertos y acceso al mar, es la que quedan todos acaparar. Espero que no despedacen a Venezuela. Pero tú sí, despedazas a la sección de comentarios con tu opinión, suscríbete, activando la campanita de notificación y dale like. Esto es Infoguerra, reportando para la blogosfera. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!